Se realizó la conmemoración del Día Internacional de la Paz. La Oficina de Derechos Humanos del Batallón de Artillería de Defensa Antiaérea Nº 2 Nueva Granada realizaron una actividad representativa con entrega de recordatorios a los transeúntes en la Carrera 28 con mensajes alusivos a la paz. En esta actividad se vinculó el Gaula Militar de Santander, que también entregó información y volantes para contrarrestar el flagelo, extorsión y secuestro. Estas actividades se realizan con el objetivo de ratificar el compromiso de la consolidación de paz y tranquilidad en los colombianos.